voy a ver si con eso me dan ballestas vamos a dejar por aquí por aquí no va a pasar nadie tenemos 25 en total 23 en total y creo que teníamos un total de 30 va al perfecto me han detectado una vez pero esa detectada no sirve no vamos a recargar y ya está recargado vale joder quería darle a fisgonear y de fisgonear le he dado a a llevar esto es lo que quería hacer en un principio perfecto y desactivamos vale tú qué coño haces ahí tía escapa de la zona muy bien no puedo guardar verdad no para escapa porque qué cojones haces tú aquí tía de verdad no lo entiendo la forma más fácil de escapar de aquí es esto vale vamos a ver una vez que ya hemos terminado bueno me he hecho daño me cago en mi campo bendita no estás diciendo en serio que no puedo ay señor de verdad es antísima paciencia tiene que tener uno antísima paciencia de la mía son ya las 12 y tengo que irme a dormir estoy reventado me duele cuerpecito llamad a mi jefe y decirle que mañana no podéis por favor que me he puesto malo que tengo la sarna decirle que tengo sarna uy coche bueno vamos a comprobar si esta esta otra vez aquí eh hay visto no me tengo que gastar un puto kit médico a mitad hola alucino ¿crees que esto es fácil ser la primera mujer en la senda dorada luchar por el cambio mientras los demás hablan a tus espaldas sobre cómo estás destruyendo su legado soy tan luchadora y tan ir a ti como ellos pero ellos ellos solo ven una mujer eres un hombre listo dime soy la persona adecuada para esto sabal tiene todos esos seguidores y yo yo sigo pensando están ciegos o solo estoy perdiéndome algo no la duda es para los débiles en fin ¿recuerdas esa plantación de té? las amapolas se han enviado a una fábrica de ladrillos para procesarlas sabal pretende destruirlas lo tiene muy claro ¿y tú quieres capturarla? claro es lo que necesitamos para planear el futuro pero él está anclado al pasado yo digo que sí y él que no pero espero que tú seas capaz de hacer lo correcto vale, llevamos 20 minutos y haremos lo correcto no te preocupes bueno lo que he comentado de la herida pero que aquí ahí, ahí, ahí se aprecia algo mejor pues eso es lo que me he hecho en el brazo y me duele nada barbaridad ¿por qué? porque estoy bajo el sol y eso se reseca y al resecarse pues quieras o no quieras o no hacer popa a ver ¿tú qué me dices? vamos a oír la respuesta de él ¿te soltó esa historia sobre ser la primera mujer de la senda dorada? también lo intentó conmigo pero no te dejarías engañar, ¿verdad? no esta heroína es veneno así de simple droga mala caca mata a los hombres de Nur y destruye la fábrica punto final no se toma, ¿eh? droga mala vamos a ver lo que nos dice ella pero un estado vamos a ver lo que dice ella pero un estado basado en temas de drogas como que no, ¿eh? como que va a ser que no a ver que nos dice a mitad a ver lo haré esperaba que dijeras eso necesito que tomes la fábrica de ladrillos de Nur sin destruirla la aprovecharemos después AJ ten cuidado, ¿eh? está muy bien defendida ¿en qué momento le he dado yo a hacer? no es que dice lo haré no, lo siento mucho no no quiero un estado basado en droga lo siento mucho pero no lo siento mucho a mitad tía pero ya está vamos a recoger las cargas pero como que no lo siento pero es que droga mala droga caca usa estas cargas dentro del laboratorio ok es perfecto a ver tenemos cuatro milas de suelo cuatro de con detector ¿qué es eso de la F? es un adhesivo es un explosivo adhesivo ala hola qué daño me he hecho ¿no? ahora vamos a acercarnos lo máximo posible así vamos a acercarnos a aquella zona que no vayamos a llegar ni de coña vale vamos a la isla la isla tiene que haber algún barquito o algo segurísimo antes de liarla vamos a buscar un barquito venga que es joder uy buh brutal os juro este arma me encanta miércoles de ceniza ahí esto es lo que yo quiero hacer joder no puedo recargar armas aquí aquí no hay para recargar y no para el cofre y otro por aquí que veo ¿puedo subir de nivel? joder ¿cuándo podré hacer estas cojones? son todas de misiones vale vale coño no puedo hacer nada vaya tongo venga que suelen haber peces mordisqueadores de estos de los cojones venga aquí quedan cinco minutos a lo mejor esta segunda parte se alarga un poquito más bueno vosotros lo habréis visto si se alarga o no pero mi intención era es hacer media hora y hacer eso quince y quince que se alarga un poquito más pues bueno sean quince y un poco más pero que en principio sería eso pero que en principio sería eso mira que por aquí puedes bien perfecto coño me paso de la caja me paso de la caja munición extra munición extra munición extra nada uy si 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 esta perfecto esto no esto si no digo esto si ahí esto joder no y esto perfecto coño me gusta que hagamos negocios espérate espérate voy a comprar otra de salud voy a comprar otra de salud joder como si es de setenta y pico metros vale vamos a ir por aquí vamos a quedar un pequeño rodeo no vaya a ser que haya gente fuera porque estoy viviendo perros que se que haya gente fuera y nos jodan la entrada venga veníte otra vez desgraciados veintinueve balas teóricamente es aquí aj sabal dijo que te esperáramos tenemos todos los explosivos que quieras coge lo que necesites y ve con el habildar en lo alto de la colina joder va en serio tío vamos por aquí venga ahora vamos a activar la conducción la joder sabré hablar vamos a activar la conducción automática aunque conduce un poco como el puro mi conducción automática pero no tengo ni puta idea la cosa no tiene que ser así seguro no muy bien muy bien 3F muy bien eso tiene que ser la fábrica no me jodas ¿y qué pasa, brother? ¿eres el habildar? habildar, sargento, como quieras es un honor, hijo de moja ¿ves esa chimenea? corta los cables que la mantienen y tírala debería hacer un buen agujero para que entres en la instalación ¿cómo los corto? esa es la cuestión, ¿verdad? yo guardaría los explosivos para la chimenea y el interior y usaría esos elefantes para extraer los cabestrantes que te diviertas estoy listo para lo que venga vale para empezar tenemos este ese gilipollas de ahí tenemos alarma dos por lo que estoy viendo por ahora vale vale tenemos que soltar ese cabestrante tres tenemos un elefante ahí perfecto tenemos un puto perro vamos a ir primero por este ¿nosotros tenemos máscara? yo creo que no tenemos máscara juraría que no porque tenemos que ocultar la identidad si todo el mundo sabe que es EI EI KALAY perseguido por PEN GAN MIN que male que male por favor no me jodas no me jodas no me jodas ahora vamos por aquí él lo está haciendo la putada es que no sabía que EI tuviese tuviese eso de fuego la putada es que Cállate, coño Puto chucho Vale, vamos a dar la vuelta al este Porque no me fío de que no haya más gente Al principio no estoy viendo a nadie Al principio Joder, no me deja usar, de verdad Vamos a posicionarnos aquí Miércoles Bueno, lo que puedo hacer Es Usar esto Ya no está aquí Ahora Piro, espérate Bien, perfecto Joder, que quería ya quitarme esos dos de encima Porque ya era bastante agobiante Vale, aquí tenemos un cabestrante ¿Cabestrante? Aquí No dejéis que dispare el mortado Mierda Mierda Pues nada Pues nada Pues ya está Mortero que te murió ¿Y cómo se muestra aquí el coche? ¿Lo podéis explicar? ¿No vas a ganar? ¿No vas a ganar? Aplastemos la revolución Vale Vale Aplastemos la metralladora pesada ¿Viste? ¿Viste? Vale Vale en la columna en serio así me puedo eliminar ya estos dos vale el siguiente está por aquí vale está aquí voy a explicar como pone la acción aquí vale perfecto ojo otra vez el mortero y teóricamente está por aquí siguiendo recto para acá para acá aquí a lo mejor me puedo cargar dos pájaros de un tiro es lo que os pensáis no he hecho nada vamos a ver otra zona si venga ya me acabarán atropellando a mí acabarán atropellándome a ver esta vez perfecto guau chaval de lujo y este está aquí vale y el otro aquí dime que se suelta es el último cable la chimenea ya es vulnerable y no he hecho falta explosivos de suerte mierda así se hace ahora entra y hace estallar el sitio estaremos fuera luchando contra estos cabrones dice cabrones hijos de puta vale aquí hay alguien vale y ahí hay otro vale vale joder joder este como corre che azo puta vale lo tomo por culo pero cabrón cabemos con esto vale atabamos por culo vamos pa' dentro a ver por aquí no puedo acceder vale 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 ¡Departe vivo! ¡Estoy vivo! ¡Por el 3-1! Vale. ¡Qué! Yo también sé jugar a ese juego, ¿eh? ¡Uy! ¡Uf! Ese iba directo por mí, ¿eh? Vale, vamos a recargar las armas. Antes de continuar, vamos a recargar. Bien, perfecto. Ya está la última. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Go, go, go, go! ¡Brutal, chaval! ¡Química! ¡Básica! ¡Yes! ¡Ya! La fábrica ha ardido entera. Una gran noticia, hermano. Querían envenenarnos, pero tú has hecho posible la visión de Kira para su pueblo. Es otra oportunidad de ser puros y fundirnos con la tierra. Las viejas tradiciones regresan gracias a ti, hijo de Mohan. ¡Qué putísima madre, tío! ¡Qué putísima madre! Vale, el siguiente es aquí. Pero antes quiero hacer esta. Así que nos vamos aquí. Vale, nos vamos aquí. Vamos a vender todo lo que tengamos. Vamos a comprar munición que tengamos que comprar. Y dejaremos ahí el episodio porque, joder, llevo ya 44 minuticos que para mí se quedan porque, joder, ya son las 12 y cuarto de la noche y para mí se quedan, ¿eh? Vale. Cosas para hacer. Vender. Nada. Comprar. Esto, esto, esto. Esto, 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 esto. Munición extra. Cuchillo. Bueno, espérate. Espérate, espérate. Ahora, vamos a ver. No tenemos nada más descargado. ¿Qué no? Buah, me molaría pillarme esta. O esta. Esta si tuviera francotirado. O sea, silenciador como francotirador. Tiene que ser brutal. Aquí creo ya tenemos todo completamente desbloqueado. Ah, no. Esto no. Vale, no, no. Quedan dos. Dos para desbloquear, vale. Y aquí sí, aquí sí que está todo completamente desbloqueado. Vale, perfecto. Munición. Flechas, tope. Cuchillos. Eee, tal. Pernos, al tope. Perfecto. Hostia, pero pistolas. A esta no le podemos aumentar nada. No podemos poner más cargador aún. No. A ver, precisión, daño, alcance y cadencia. Y esta que tiene... A ver, la diferencia entre esta. Precisión, tira que va. No es precisión la que tenemos. Daño, van casi, casi a la par. Alcance tenemos más ahora. Calecidad de fuego tenemos más ahora. Y movilidad tenemos mucha más ahora. Joder, pues hemos ganado. Que sí, que esta me molaba por el mero hecho de tal, pero... Joder, hemos ganado. Y bueno, dicho esto, gente, espero que os esté gustando. Por favor, darle like, compartir, suscribiros. No os olvidéis de darle a la campanita. Darle al me gusta. Y si cualquier motivo pasara o algo tal, o no puedo subir, o voy a subir, o tal, no sé qué. Suelo publicarlo en Twitter. Así que, echarle un ojillo de vez en cuando a mi Twitter. Y ahí estaré contestando a gente si queréis hacerme una pregunta. Al igual que la barra de descripción aquí abajo, en la caja de comentarios. Me podéis hacer cualquier pregunta que yo, a la mayor brevedad posible, os contestaré. Así que, nos vemos. Hasta luego. Chao, 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 chao.